y del día no estaba supuesto de una reacción solamente estaba supuesto venir un vídeo deportivo pero hoy voy a subir esta reacción y voy a subir un vídeo deportivo yo suelo subir vídeo deportivo y vídeos de cartas en los días en la cual no subo reacción así siempre nos mantenemos con uno con un tipo de vídeo en el canal así nos mantenemos activos pero hoy se vienen dos el deportivo ya que no pensaba esa reacción y la reacción ya que estoy haciendo la reacción coño sólo se pueden quejar coño yo no acuerdan saben coño yo hice una encuesta esta fue la que ganó así que no se quejen si yo no estoy haciendo tata o si no estoy haciendo el álbum de ladio o si no estoy haciendo a me mojé o algo así danuel o tempo es tempo si usted le interesa elegir la próxima reacción es simple vayan a votar y ya coño cada dos o tres días como los tiempos de antes voy a abrir las encuestas y no se preocupen si su canción no fue elegida ahora que yo la vuelvo a entrar si la veo mucho así que en los comentarios díganme cuál es la próxima reacción que ustedes quieren coño que entramos a esa maldita vaina en la encuesta coño vamos a esta maldita vaina ya coño porque yo he hablado demasiado coño 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 ay 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 okay baby you know what i said approach cortez you know what i said coño aquí tengo mi mic towers you know what i'm saying Aquí tenemos los boh You know what I'm saying, coño Pero el tigre dice, estos cabrones me lo tienen que mamar Estas mujeres me quieren como el boh Ok, baby, pero está bacano Está bacano el ritmo, está bacano la manera en la cual entró Jay Quartz Vamos a escuchar más de esta maldita vaina, coño Si me viste con tres, pues le dimos a las tres Si me viste con dos, pues le dimos a las dos Si me viste con tres Yo le di a las tres, coño Yo le di canquiña, coño, a las tres, coño Si usted me vio con dos, yo le di a las dos, coño Uy Pero se mamó I mean Así es, loco, fuck it Pero para mí en esta canción, esto es una colaboración Entre dos artistas que me gustan mucho No homo, you know what I'm saying Aquí en el video, esto que hicieron aquí No sé si fue influenciado por Kendrick Lamar Los videos de Kendrick Lamar Son, you know, de ser grabado En forma como de tres sesenta, así My left stroke just went by road Ok, veamos esta vaina Ay, me quieren matar mami Reza por mi, me vi en mi funeral Ay 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 Ok, pero hay una línea ahí donde Creo que él dijo, otra noche en Miami fue Vamos a darle para atrás Ay 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 Ok, ahí donde él dice, otra noche en Miami Como si fuera, Bad Boo fue que él dijo Imagina yo que eso es una referencia a Bad Bunny Otra noche en Miami, you know, una de las mejores canciones que ha sacado Bad Bunny en el álbum siempre Um, y Bad Boo, básicamente el Bad Bunny abreviado Ok, baby Pero el cabrón dijo, yo sé que Dios me va a perdonar Esas putas son mías Uy Y la vamos a costear Se mamó Aunque yo creo que costear es otra referencia a él mismo, si no me equivoco Con otra canción Ok, veamos esta vaina Ay 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 Ah 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 ¿A quién fue esa, manega? ¿A quién fue esa? Toto cabrones, ya yo lo corté Te tenía una más, pero no la exporté Mmm Me preguntan si tu carrera te quité, el diablo Y si no fue Michael Torres, cabrón, fue Jake Cortez Mataron a Brian, mamá Jejejeje Yes Uy Si me viste con tres, le dimos las tres Si nos viste con dos, tú sabes que le dimos las tres Cabrones, me lo tienen que mamar Cabrones, me lo tienen que mamar Cabrones, me lo tienen que mamar Si cojones, yo nunca le voy a bajar Uh Dije puta, yo nunca le voy a bajar Ey Esta mujer a mí me quieren comer dos Esta mujer a mí me quieren comer dos Si me viste con tres, pues le dimos las tres Si me viste con dos, le dimos las dos Ey Ok, baby, so Jake Cortez vino con un flow bacano Él dice, flow en inglés, las putas se crecen cuando compran la bread Ok, baby, creo que puedo estar equivocado Bread tiene muchísimos términos diferentes Bread se puede utilizar hasta para referirse a dinero Pero, bread también se puede referir a ciertos sneakers You know, como los Jordan 11 bread Creo que en este caso él está usando esas referencias para referirse a comprando los sneakers Que se crecen esas mujeres Y una de esas mujeres de calle, coño, cuando tienen esos sneakers Que tienen ese estilo bacano y todo El tigre dice, ella no es plan A, pues le dimos una Una plan B Se mamó Manen Usen protección Usen protección, mi gente Usen protección, coño Pero el tigre dice, que la puse en cuadro Digo, para que no me despeine No me despeine la dread Ser de que te mamó Ok Estos cabrones me lo tienen que mamar Yo perdí que todos los míos están burlando los pastores alemanes Ya En roles cuentos se jod de mal ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Lo que puse una cuenta de eso Eso es porque Hay cuartos, nigga Siempre que yo tiro con un flow original Si me ven brillando Si me ven brillando estos cabrones me miran mal Esa palabra Si me ven brillando Eso se usa Ustedes lo usan Yo creo que eso nada más Yo creo que eso nada más es Dummy Y Y los bodies que usamos Esos términos así Brillando Este tigre está brillando Loco, este tigre quiere brillar Eso es un tema Un término muy Dummy Like, muy Dummy Más niggas, mira este tigre Este tigre quiere brillar, loco Mira, mira, mira Pero el flow, you know what I'm saying Flow bacano de Mike Tavos Como siempre, you know Viene con un flow gangster Viene con un flow maleanteo Un flow de que es lo que contigo, you know I like this shit Si a mi siempre me gusta cuando este tigre viene con un flow así La gente está en su fronteo You know what I'm saying And talk that shit, nigga Con ese flow ahí Con Quítame ese beat Déjame yo hacer lo mío Ahora Tráeme ese beat Tíralo Boom You know what I'm saying, coño Estoy a los Yankees Lo que doy son honrones Ay, eso es un juego de palabras Eso se refiere a muchas cosas Pero Nada más tengo que decir Yo odio a los Yankees Odio a los fucking Yankees Que es un equipo de béisbol Que también Suelen dar fucking honrones Atrás de honrones A veces parece que eso es lo único que saben hacer Pero Si ustedes ven Hay una razón por la cual You know, yo me pongo esto Obviamente yo soy Boston Red Sox Ese es el equipo Contrario de nosotros El equipo que nosotros más odiamos Ay 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 John Z Yo Yo no sabía que John Z estaba aquí John Z Loco Pero si John Z está aquí Loco ¿Por qué no lo pusieron en la canción, manega? Mierda, loco Se pasaron, loco ¿Cómo tú no metes a John Z en la canción, loco? Pero, manega Mira, John Z está ahí, loco ¿Pero qué es lo que está mirando ese tigre, loco? ¿El sol que está mirando o qué, manega? No, hombre, loco, mané Pero... Ok, baby Ey 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 No vamos a riar con nadie que no escriba lo de ellos Ey Me sigue I mean eso significa que ustedes no... Uy, Dios bueno, ustedes no van a riar con mucha gente You know what I say Porque mucha gente no escriben lo de ellos Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Y musicalmente Ahí la tienen señores Jay Cortez, Mike Towers Los dos, que piensen ustedes de esta colaboración Que piensen ustedes de De la letra Del flow de ellos Déjame saber todos en los comentarios ¿Cuál es la próxima reacción que ustedes quieren? Que yo no voy a enseñar Que nosotros les metemos en este canal Déjame saber todos en los comentarios Yo te invito a dar like Y te invito a ver en el próximo ¡Bip! ¡Bip! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!